¿Qué tal mis queridos amigos noveleros y noveleras? Excelente noticia, nuestra querida actriz Mari Carmen Reguero ya tiene Instagram Por fin se animó y ahora tiene su cuenta de Instagram y está muy activa Así que te recomiendo que la sigas por ahí para que disfrutes de cada uno de sus contenidos Porque viene con contenido muy bueno Hola, buenos días Quería decirles que por fin me decidí a abrir mi cuenta de Instagram Esta es mi cuenta oficial, hoy me decidí con ayuda de producción Y bueno, estaré por aquí para toda esa gente que siempre pregunta Estamos en contacto por acá Así que que pasen un lindo día Chao Esta noticia me encantó porque ella es una de mis actrices favoritas Una persona sencilla, humilde, muy trabajadora y me encanta como persona María de las actrices venezolanas que el público más ama Cómo olvidar a la cariñosa y niña